Y Cat Noir. Sí, Hawk Moth, lo haré. Yo derrotaré a todos para así poder tener las almas de Ladybug y Cat Noir para ellos. Bueno, ahí está. Adrien, aquí estoy. Ábreme la puerta, por favor. Ya vamos a entrar a la fiesta. Así que esté ahí tranquila, ¿ya? Ya estaremos ahí. Así que en una videollamada estaremos aquí. Bueno, ya te abro la puerta. Ahí está. Ya, puedes entrar. Wow, ¿cómo está esta casa? Gracias, Adrien, por abrirme la puerta. Hola, ¿cómo están, mi señora madame? Eh, quiero decir señor y madame. Yo soy un fanático de Ladybug. A mí me encanta. Ah, a mí también me gusta Ladybug y Cat Noir. Son una inspiración. Sí, a mí me encanta Ladybug. Sí. ¿No sabía que a ti te gustaba Ladybug? Sí. En verdad es muy linda. Ay, debo pensar algo para Adrien y Marinette antes que pase algo. Ay, estoy nervioso. Ay, ¿qué puedo hacer? Ah, debo escapar. Bueno, voy a ver en París qué hay. ¿Ah? ¿Ladybug? Vamos. ¿Ladybug? Ahí están cantando Ladybug. Y ahí está Marinette en el Miraculous de Ladybug. Y los aretes y todo eso. Ay, me estoy volviendo loco. ¿Qué? Están alucinaciones. Ladybug, Cat Noir. Ladybug, Ladybug. Bueno, aquí estaremos en el directo en dos minutos. Así que prepárense porque Ladybug y Cat Noir van a aparecer en dos minutos. ¡En dos minutos! Debo avisarle que va a comenzar. ¡Adrien, Marinette! ¡Va a comenzar el directo! ¿Cuál directo? Cuando van a entrevistar a ustedes. ¡Oh, no! ¡Vamos a transformarnos! ¡Sí! ¡Transfórmense! Ya, debemos parar esta fiesta, Adrián. Sí. Pero primero veamos las noticias. Aquí está Fornitor. Voy a arruinar esta fiesta tan linda de los héroes. ¡Ah! ¡Juaco! ¡Ven para acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta fiesta se acabó! Ladybug y Cat Noir están en peligro. ¡Oh, no! ¡Debemos irnos! ¡Hasta pronto, Adrián! ¡Ah!